10 años le tomó a Janice Andrades pasar de conserje en el hospital Bay State Medical en Massachusetts a enfermera practicante. Un camino largo de superación, pero siempre cerca de sus pacientes. Su meta era clara, por eso no le importaba empezar limpiando. El simple hecho de estar en un hospital le permitiría aprender todos los días, así fuera observando. Andrades, de origen puertorriqueño, espera que su historia sirva de ejemplo de superación e inspire a jóvenes hispanos en todo el país. Gracias por ver el video.